Decía, Carmen Balfagón y Ramón Chipirá estuvieron en algunos platos también de Telecinco y bueno, era una estrategia que tuvieron al principio, ya después parece ser que se dieron cuenta con esa primera visita de Rodolfo Sancho a Daniel y García Monte, con esas declaraciones de en cuatro años puede estar extraditado para España y demás, ya se dieron cuenta como que al final flaco favor le estaban haciendo a Daniel con esa presión que le estaban dando, ejerciendo tanto a Tailandia y cuando digo Tailandia me refiero a la justicia tailandesa como a la policía, ¿no? ¿Tú también has sentido eso? ¿Que se han echado un poco para detrás? Claro, a ver, bueno, a mí Carmen Balfagón y Chipirá me caen muy bien, me parecen dos personas muy agradables y tengo muy buen trato con ellos, pero claro, es evidente, cuando empieza el caso Sancho y ellos están colaborando de forma anónima o, o sea, como viendo el caso desde fuera, pues sí que se criticaba el trabajo de la policía tailandesa y más ellos como criminólogos, lo criticaban a tope pero también fue Carmen la que dijo, la primera, ojo que Daniel Sancho, como se ponga en contra a los medios de comunicación y su caso quede en el anonimato, ojo como Daniel Sancho se ponga en contra a la policía tailandesa es que se puede morir de hambre en una cárcel de Tailandia entonces, Carmen fue la primera que dijo en un plato de televisión, a Daniel le interesa que se hable del caso porque en Tailandia no es como aquí aquí igual pasa al revés, por ejemplo, con la manada que se hiciera el caso tan mediático yo creo que hizo que los jueces fueran especialmente duros con ellos y fueron condenados todos a veintitantos años de cárcel que si ese caso no hubiera salido en la tele probablemente no hubiera sido así pero en Tailandia pasa al revés, ellos quieren dar la imagen al mundo de que son un país bueno, una justicia buena y que un caso sea mediático y que esté en el punto de mira de mucha gente va a hacer que le beneficie tanto en el trato que recibe en prisión como en el futuro trato judicial que pueda tener de hecho en el trato en prisión yo creo que lo hemos visto o sea, Daniel seguía, yo no sé ahora ya, pero ha estado mucho tiempo en enfermería con 4 o 5 reclusos porque tenía un dolor de espalda tú me dirás de los 500 reclusos que debe haber en la prisión cuánto no le duele a la espalda y no están aislados no, sí, está claro que el hecho de que haya sido tan mediático al final le ha favorecido al menos en un principio pues porque, claro, me imaginaron mañana a Rodolfo Sancho visita a su hijo, tiene un moratón en el ojo y claro, Rodolfo Sancho pues diría públicamente lo que ha pasado yo creo que lo están mimando, lo están mimando mucho y está teniendo protección y para acabar, claro, y evidentemente en el momento en que Rodolfo se fija en Carmen y en Chipirras y dicen, ojo, que estos tíos saben, estos tíos me interesan y los contrata o, bueno, llegan, no sé, colaboran o no sé qué tipo de relación tienen ellos pero en ese momento, claro, pues cambian la estrategia se convierten en portavoces de Rodolfo y todos son buenas palabras hacia el sistema penitenciario y policial tailandés porque interesa llevarse bien con ellos, claro No, no, totalmente, a ver, yo entiendo que al final eso es un trabajo que tenían que cambiar de opinión y eso es lógico, ¿no? Con respecto a la posible pena de muerte esto puede afectar a Tailandia tanto en cuanto al turismo, ¿no? ¿Crees que será la pena de muerte su posible condena? Hombre, por el momento, a falta de lo que hacen los abogados de lo que hagan los abogados, todo apunta a que sí un asesinato, lo ha confesado, muy premeditado pena de muerte Ahora, ejecutado, eso ya es otra cosa Claro, ejecutado probablemente no porque por lo visto hay, no sé, me acuerdo eran como 150 condenados a muerte ahora mismo y hace 10 años que no se mata a nadie y hacía 20 que no se mataban a la anterior y menos si eres extranjero y entonces, pero bueno, ahora ahí están deben estar los abogados pensando en esta prueba, cómo la puedo anular lo otro tal, confesó bajo presión no sé qué para, a lo mejor, intentar desmontar que fue premeditado Sí, para tener... Yo sé que están a tope, trabajando a tope para... Bueno, a ver, es que no sabemos ya te digo, igual nos sorprenden con cosas igual de repente Daniel tiene un trastorno que desconocemos y se puede alegar cualquier tipo de cosa en su defensa Sí, complicado según tengo entendido complicado porque eso en Tailandia al menos en Tailandia no lo mira evidentemente la defensa va a intentarlo todo aunque no sirva en Tailandia pero todo lo que puedan utilizar que si las herramientas, porque era chef, lo típico ¿Qué te pareció ese tipo? Hombre, es que eso no son tontes esas dos cosas se ha hablado poco pero a mí no me parecen tonterías yo me acuerdo en el juicio del cachopo por ejemplo la acusación o sea, del rey del cachopo no sé si acordáis que se descuartizó a una chica era cocinero era el rey del cachopo y en el juicio la acusación no paraba de repetir e insistir en que como era cocinero sabía manejar cuchillos y son dos cosas de Daniel que yo creo que no le benefician nada y que el abogado de turno puede tenerlo o el fiscal puede tenerlo muy en cuenta en eso por un lado que era cocinero entonces evidentemente a mí me dices trocea este pollo y no sé hacerlo o sea, no sé por dónde se corta ni con qué tipo de cuchillo se corta él sabe y por eso a lo mejor lo hizo tan rápido cuando diga la defensa ojo, que tan rápido cómo pudo hacerlo ojo pues porque sabe manejar cuchillos y está acostumbrado a trabajar con animales y cómo pudo matarlo tal pues porque sabe muay thai y en el muay thai se sabe cómo dejar inconsciente a una persona es que totalmente al final es lo que hemos hablado al principio de la grabación si es que al final el que piense que no lo ha hecho pues bueno a ver insisto es presunto pero lo ha confesado y tal es que el que piense que no lo ha hecho en fin es complicado pensar que no lo ha hecho lo que no sabemos es si de repente la defensa nos puede sorprender con eso con algún tipo de presión con algún tipo de no sé ¿sabes? el informe de la autopsia de Edwin Arrieta que es algo que se está hablando mucho últimamente también primeramente se dijo una cosa ahora de repente se está diciendo como que otra como que bueno que que no hubo de huello entonces estamos ahí como flipando un poco con que ahora no se diga que hubo de huello y que el propio forense anterior está como como dando que si se quiere hacer una segunda autopsia que se haga ¿no? como que tenía dudas o algo así ¿no? no ha quedado muy claro no sé si sabes algo al respecto de esa autopsia que al final pues no confirman el de huello es que claro estamos hablando de filtraciones no hay un informe que se haya emitido a la prensa ¿verdad? no claro entonces a ver yo sumando lo que dijo Daniel con lo que se sabe de la primera autopsia que sí que dijo la policía y tal parece ser que hubo una pelea en la que Edwin debió caer al suelo y quedar inconsciente y por lo que se dijo cuando Daniel empieza a descuartizar o desmembrar el cuerpo de Edwin aún seguía con vida pero claro eso no quiere decir que fue que hablar de esto un poco duro ¿eh? yo creo que Daniel según confesó él digamos que se golpean hay una paliza digamos que lo deja en el suelo medio inconsciente y luego lo desmembra no creo que o sea el deshuello yo supongo que fue posterior a que él ya estaba medio inconsciente en el suelo no lo debo ya no lo debo yo digamos así te cojo y te corto el cuello sí sí entendemos o al menos entendimos cuando la primera autopsia que claro que ya estaría inconsciente no sabemos si ya vivo o muerto pero que ahí es donde se vieron los signos vitales lo que pasa es que ahora salió un nuevo informe claro lo que pasa es que claro Daniel esa es otra le pegas ahí cuatro puñetastos lo dejas en el suelo él está vivo y en lugar de llamar a la ambulancia o intentar hacerle el RCP y el boca a boca lo rematas ¿sabes? claro es que no sé la cuestión bueno al final es lo que estábamos hablando al principio en Tailandia las cosas se hacen de otra manera ellos le da igual que haya sido por deshuello que haya sido en el costado con una ojal que se estaba hablando que tenía la camisa de Edwin Arrieta presuntamente y que quizás lo hubiera apuñalado también ellos tienen al confesor tienen las pruebas tienen testigo y al final lo va a tener bastante complicado bueno Jorge muchísimas gracias si quieres terminar rematar con algo y al día siguiente y al día siguiente despiesta con las amigas ¿sabes? exacto es que mucha sangre fría mucha sangre fría en todo este asunto es terrible si no es que y al día siguiente ¿Qué tal?